¿Qué tal mi gente? Una vez más con Anita, ella es Sofía, hija de Anita, y acá está la mamá de Anita, o sea, la abuelita de Sofía. Algunos se preguntan por qué comparto bendiciones con Anita, o con otras bailarinas como con mamá Hilda, Estelita. Oiga, comparto con las personas que yo bailo, si usted baila conmigo, obvio no le voy a arreglar una casa porque no tengo. A Anita le gustan las sandalias, ya me di cuenta. Tenis, la vez pasada la adoptamos de tenis, ¿verdad? Dos pares de sandalias y dos pares de tenis. A Sofía, que es la chiquitita, la vez pasada le trajimos tenis. El problema es que la talla no me la sé. La vez pasada tuve que hacer dos cambios. A la pequeñita, como no le sabemos la talla, le traje una llina. Linas, sandalias, chancletas, chinelas, como se llaman según tu país. No hay ayuda de suscriptores, sino lo que ustedes comparten conmigo, su tiempo, su me gusta, es lo que yo comparto. Saludos. Allá le ponemos la talla a Anita y le ponemos la talla a la niña, ¿ve? Ya aprendimos, es talla 29 más o menos, ¿verdad?